Para que amamos tanto en la vida Si al fin y al cabo todo se pierde El amor siendo el más bonito Termina siempre al llegar la muerte He conocido parejas Jurándose amor eterno Muy pronto llega el olvido Si aún no la vida se eleva primero Por eso amor yo te pido Cuando llegue mi momento No me pongas flores blancas Ni te me vistas de negro Quiéneme ahora que estoy vivo Llena mis labios de besos Para que llan tus rezos Si nada se siente después de muerto Amame intensamente Consciénteme los caprichos Perdóname esas locuras Di que mi amor es tu suerte Que no nos queda empezar De haber perdido el tiempo Porque viene el largo sueño Llegar al olvido Y con él te pierdo Por eso amor yo te pido Cuando llegue mi momento No me pongas flores blancas Ni te me vistas de negro Quiéneme ahora que estoy vivo Quiéneme ahora que estoy vivo Llena mis labios de besos Para que llantos y rezos Si nada se siente después de muerto прочim none Para que llen got the same De haber perdido el tiempo Al rollo Puente que lo vaya